Potenciar la solicitud de trámites a través de las vías digitales, el pago de algunos servicios y la venta de sellos forma parte de las prioridades de trabajo de la Dirección Municipal de Justicia en el municipio de Niquero. En el presente año, la bancarización y el fomento del comercio electrónico avanza significativamente en el registro civil del territorio. Las personas pueden acceder a solicitudes mediante la vía telefónica, otros medios, el teléfono móvil, el teléfono fijo, el teléfono móvil a través del CIRE, otras plataformas, todos los trámites relacionados con el estado civil de la persona. Y el pago es el sello digital, que muchas personas todavía no conocen, que pueden ir a través del correo de nuestro municipio, solicitan todas estas certificaciones, llevan un sello de 5 pesos. El código QR solamente se paga en las vías de la plataforma TransferMovil y en zona para aquellos trámites de la notaría y registro de la propiedad. En la notaría, todas las personas que hayan una donación, compra-venta, un testamento, divorcio, matrimonio, cualquier trámite legal ante el notario público, este sí se puede hacer ya a través de esta nueva plataforma, esta vía que es muy cómoda. La capacitación del personal encargado del pago y solicitud de los servicios es determinante para ganar en rapidez y eficacia, siendo también importante el tema de la conexión y la falta de corriente eléctrica para acceder a los servidores provinciales y nacionales. Están conectados en un servidor que es provincial, que es quien nos da esa base de datos para que nosotros se pueda funcionar, por eso es que está ese CIRE, esa conexión que es del Ministerio, que es nacional, que tú puedes solicitar una inscripción de cualquier parte del país, nosotros podemos responder. Además de la Dirección Municipal de Justicia, el bufete colectivo también trabaja en la digitalización de los servicios y el pago a través de las plataformas digitales, en aras de facilitar el proceso de tramitación y cobro, un proceso que depende en gran medida de la conectividad del sistema. Hortencia Cardellá para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.